Muy buenas tardes, estamos con Oscar Borda, Secretario de la Rama Logística, compartiendo la despedida de año a los compañeros. Sí, la verdad que vinimos hace dos años con el tema de la pandemia, que no se podía hacer hace 11 años que estamos realizando esta tarea, todos los delegados, para los trabajadores que siempre nos acompañan, mínimamente, porque sabemos que también hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando, pero bueno, acá se dio la oportunidad para este grupo, y el año que viene innovarlos para que vengan los demás. La importancia justamente después de la pandemia, es el primero que se celebra, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, nosotros, vuelvo a repetir, 11 años, y estos dos años, bueno, pero no nos quejamos de estos dos años de pandemia, porque le hicimos frente, con el compañero Pablo Moyano, la dirigencia de Hugo y Pablo, obviamente, que íbamos a la calle a luchar, a pedir, cuando nos sacaron los viáticos y las comidas, que no los querían pagar por pandemia. Se hizo una marcha, estuvimos en las calles, y lo más importante también, que estuvimos ayudando a los que más necesitan, pero desde el inicio de la pandemia, nunca bajamos los brazos, el camionero nunca lo bajó. Claro, justamente, en la pandemia, lo que más se notó fue justamente la logística y la distribución, al no desabastecer nunca el país. Sí, no, seguro, acá el conjunto de camioneros, la Federación de Camioneros, estuvo a la altura de todo, estuvimos todos, porque por ahí, no quiero que se ofenda a nadie, pero sí, llegamos de la plata hasta la mierda, y teníamos que darle todo, mientras muchos estaban en un escritorio, o manejándose de algún rincón, o cuando se pagaban las vacunas desde Estados Unidos, o Europa, a donde fuera, nosotros acá sin vacunas, los trabajadores salimos. Y así, todos hemos perdido amigos, compañeros, familiares. Pero acá estamos firmes, los camioneros nunca retrocedemos, siempre avanzamos. ¿Se nota la alegría de los compañeros justamente se transmite hacia los dirigentes? Sí, esa es la alegría nuestra, o en general, hoy tenerlo al compañero Moyano, acá en la mesa, compartiendo con los trabajadores. Lo más importante, bueno, el compañero Pablo Moyano no pudo estar presente, porque está en lucha con otro logro tan importante que es para nosotros, que son las asignaciones familiares. Tenía una reunión, pero el más en nuestro corazón sabe que él siempre está con nosotros, nos acompaña en todos lados. Y hoy, bueno, contar con la presencia de Hugo como para reforzar todo esto, que es un aliento enorme tenerlo del lado de nosotros. Para finalizar, obviamente, no solo el agradecimiento por las paritarias justamente que se transmite de los compañeros, sino también los beneficios constantes que vienen logrando. Sí, no, la verdad que sí, no solo paritarias, que este 107% mentiroso que se transformó en un 138 en total, más el ítem para los compañeros a larga distancia que han tenido un éxito, esto para que no les descuenten en ganancia los viáticos y la comida, que eso es un paquetito de guita, anote de lo que nos salvamos, pero si nos ayudan y nos acompañan. Y ojalá salgan las asignaciones familiares, que es mucho y importantísimo para todos. Es un placer, Oscar, y bueno, las felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. Yo siempre digo lo mismo, lo reitero. La circunstancia que nos dieron con los compañeros que tenemos detenidos en San Nicolás, por ahí, no digo que yo fui y hice algo, pero sí, siempre defendí al trabajador. Puedo equivocarme, pero no puedo decir que me equivoqué en contra de un trabajador, siempre a favor del trabajador. Y como nos dice Pablo, perder la libertad, perder la vida, pero nunca perder la dignidad. Y lo más importante, como mi viejo me hable de Perón, yo a mis hijos les hablo y les avaleré de Hugo Moyano. Gracias, y bueno, por último, un saludo para todos los compañeros de la rama de logística y distribución. Sí, no, la verdad, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y a esos compañeros que están en las bases, que se quedaron haciendo el aguante. Los quiero ver el año que viene porque vamos rotando a los compañeros y compañeras para que estén presentes con nosotros. Muchas gracias. Gracias.